¿Cómo sería hacer la Raider 1000 con todos sus 1000 kilómetros con una moto 100% eléctrica? Pues quédate en el vídeo de hoy porque este es el reto que me he propuesto. Sale mal. Sale mal. Las motos eléctricas despiertan mucho odio entre la comunidad motera, pero siempre hay gente que para poder posicionarse necesita probar las cosas de primera mano. Me he propuesto hacer el recorrido de la Raider de 2021, que fue una reedición del recorrido de la primera, en 2013. ¿Por qué esta edición? Pues hice un estudio de los recorridos de las últimas ediciones para ver la viabilidad de hacerla en moto eléctrica, buscar puntos de carga durante el recorrido, valorar las opciones para que en caso de abortar misión pueda regresar a casa sin estar donde Cristo perdió la zapatilla, etc. Pero seguramente os estáis preguntando, ¿cómo vas a hacer 1000 kilómetros en menos de 24 horas en una moto eléctrica con los tiempos de carga que hay hoy en día? Está claro que la tecnología actual juega en contra y el tiempo es una limitación muy importante a la hora de hacer este reto. ¿Pero y si retiramos la condición de hacerlo en menos de 24 horas? ¿Y si me propusiera hacerlo en dos días? Pues en este vídeo lo vamos a comprobar. Lamentablemente, durante la grabación de este vídeo, cometí el error de no comprobar el maldito zoom de la cámara de casco y todas las tomas han salido mal. Sí que hay clips que son aprovechables, pero mi yo más perfeccionista salió y pillé tremendo cabreo. Y quizá por eso he tardado tanto en editar el resultado. Porque sí, este vídeo fue grabado el 10 de agosto, en plena ola de calor. Bueno, chavales, salimos de casa un poco tarde, como siempre. Aquí marqué las 7 y 20, son las 8 y 20. 100% de batería, 209 kilómetros de autonomía me marca. Esto es muy variable. Y parciales a cero. Y arrancamos. Vamos a ir a la despluga, que es donde se situaba el primer punto de control de la Raider 1000 de 2013 y de 2020, que creo que se rememoró este primer trazado inicial. Vamos a ir todo el día en modo eco. Hay que optimizar, veremos cómo se da la cosa. ¿Sabéis lo que pasa? Que al final también, al no hacer ruido, parece que corras menos de lo que realmente vas. Voy a casi 70 a poner aquí, parece que vaya a 30. Para el primer fail de la jornada, me he dejado el intercomunicador en casa. Como estoy cerca, voy a volver, porque hoy un día sin musiquilla o sin escuchar la radio, se puede hacer muy largo. Bueno, estamos en el punto donde, teóricamente, se puso, se ponía, el segundo de control en la despluga aquí en el Casal. Y ahora empezamos la carretera de la montaña, empezamos a subir prácticamente. Mira cómo ha bajado la autonomía a 135 mientras vas subiendo. ¡Qué vistas, eh, tío! ¡Qué silencio! Bueno, tengo la radio puesta, pero qué silencio. Venga, vamos. Se me hace súper raro el ir sin el sonido del motor. Y cuando arranco, el pie se me va para subir marcha, no os lo perdáis. Bueno, estamos a punto de llegar a Prades ya, quedan 5 kilómetros. Y de momento tengo el 66% de batería. Así que muy probablemente no pare aquí, porque ahora viene bajadita y el gasto de batería se va a reducir al mínimo. Pararé, de todos modos, a analizar la aplicación de Electromaps, que es la que en todo momento he usado para planificar, para marcarme en el GPS los puntos de carga óptimos. Vale, en esta Petronor tienen cargadores, allí al fondo los veo. No sé qué hacer. ¿Tienen tienda? Pues igual desayuno aquí. Esto está parado, ¿no? Esto está más parado. Ah, no, mira. Eh, esto, mira, aquí hay un tipo 2. Perfecto. Pues venga, vamos a cargar y vamos a comer algo aquí en la gasolinera. Vamos a ver, es Endesa X. Yo creo que esta aplicación la tengo descargada. Así que vamos a ver si me sale el cargador. Vale, pues le voy a empezar. Tu tarifa ya está activa. Empieza. Cargador 2 seleccionado. Uy, tu punto de carga está activa. Tengo un minuto y medio. Ay, 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 que no se acabó el cable. Espérate. Espérate. Ya está, 6 segundos. Pum. Tipo 2, 22 kW. Bueno, chavales, esto está conectado. Vale, se ha cerrado el seguro. Empieza a cargar. Potencia 0,2. Subiendo, subiendo. Vale. Yo creo que sí que va a llegar a cargar a 6, a 6 como algo. Bueno, pues ya está, cargando. Me voy a comer algo. Y a tomarme algo fresquito o un café o algo. Esta va a ser la tónica del día de hoy. Cargar, esperar, descansar. Naturalmente es preferible cargar mientras comes, mientras desayunas, mientras se duerme, tienes una parada en un hotel, pues aprovechas para cargar toda la noche al 100%. Vale, como veis, acaba de llegar un coche a cargar en el mismo cargador. Este seguramente es carga rápida, está usando los 50 kW. Y quiero ver qué afectación tiene cuando hace carga rápida. El ventilador se pone a topísimo, ¿eh? A topísimo. 6,5, la velocidad no se ha visto mermada al cargar, al tener otro vehículo chupando de aquí. Bueno, chavales, 23 minutos de carga más o menos. 83% creo que está. No he visto que la aplicación me dijera el coste. No sé. Ya veremos después en el Wailet o algo. A ver si... ¿Dónde me podría poner el coste? Creo que tengo. No da igual. Pero el coste es que está cargado. Continuamos, va. Nos vamos con un 83% de batería al siguiente punto. ¿Cuál será? No tengo ni idea. Pero lo que sí que tengo claro es que en Mora, en Mora, la nueva Mora de Ebre, tengo que cargar sí o sí porque después hasta llegar a Arnés, que es el punto más a sub de la ruta, allí hay poca afluencia de cargadores, con lo cual tengo que salir de Mora de Ebre cargado. Y en esta parada han sido un total de 30 minutos, 2,46 kWh a un precio de 0,32€ y haciendo un total de 96 céntimos de euro, que ha supuesto un incremento del 18% de la carga. El truco aquí está en las bajadas, es bajar a vela. ¿Qué significa a vela? Lo que yo entiendo, ¿qué significa bajar a vela? Pues que la línea de la regeneración y del torque es que ni tan solo aparezca nada y si aparece que sea por la regeneración. Menos mal que me conozco un poco el recorrido ya porque al poner todos los waypoints de los cargadores ya me he ido empapando de cuál es el recorrido que voy a hacer. Aquí en Córnode ya también hay un cargador en la gasolinera, en la Repsol que hay saliendo, pero naturalmente no nos hace falta. Ahora estamos aún con el 78%, 168 km de autonomía que, como ya he dicho al principio, a esto no hay que hacerle mucho caso, relativo caso, ya que la autonomía cambia mucho según el tipo de carretera, el tipo de vía en la que está, si es bajada, si es subida, si es vía rápida, si no es vía rápida, eso cambia mucho. Ay, perdón, he reducido marcha aquí, adentro en la curva, ¿eh? Es una cosa no, pero la conducción en curvas con una moto eléctrica es divertida, tú. Desde abajo mismo tienes la misma patada, tienes una entrega de potencia constante y eso que voy en el modo eco, o sea, ¿no? En el modo Sport es una sal bajada lo que empuja esto, pero claro, también con el consiguiente trenaje de batería, ya no gasto, no, no, trenaje. Bajábamos literalmente a consumo instantáneo cero, cero vatios hora kilómetro, 73%, es una gozada, yo digo, en las bajadas no se consume nada, a excepción de alguna salida de curva que le das o algo. All set. Por aquí también hay un cargador. Ahora viene una carretera más rápida, habrá que contenerse, porque si no la batería baja que te cagas. Pero bueno, estamos ya en Mora, así que si toca cargar aquí, 67%, yo que prefiero salir de aquí ya con una buena carga. El pie se me ha ido otra vez, tío. El pie se me ha ido otra vez. Bueno, aquí abajo tenemos Mora Nova, Mora Debra, una acá de al lado del río. Bueno, ya estoy en el cargador. Tenemos aquí detrás el CCS2, que es el cargador de 50 kW, y aquí el tipo 2, que tiene 2. Y aquí tenemos, vemos esta opción de poder escanear con la aplicación, el código QR, cuál es el 1 y cuál es el 2. A ver, espérate. No. De nuevo, de nuevo, 91 minuto y medio para poder conectar y todo. Ahora ya, por lo menos, ya lo tengo preparado y tan solo me hará falta... Me acaba de llegar el email de la carga que he hecho en Prades, recordemos, han sido 23 minutos, 0,96 euros, menos de un euro. 2,46 kWh a 0,32. Tremendo calor, tú. 39 grados. Vamos ahí. Bueno, chaval, descargado al 90% del 55 o por ahí al 90%, 52 minutos de carga. Después os dije el precio. Os lo pondré por aquí, porque es... Al cabo de unos minutos, en esa te han mandado un correo electrónico. Yo creo que me habrá salido más cara la Coca-Cola que la carga, porque la Coca-Cola me han cascado 2,5 euros, chaval. Pues efectivamente, un 47% de batería, poco menos de una hora de carga, 5,16 kWh al mismo precio que antes, 0,32, da un total de 2,01 euros. Más barato que una Coca-Cola en una terraza. Unbelievable. 194 kilómetros de autonomía, mi marca. Bueno, pues ahora en Arnes, en Norte Saint-Juan, en Gandesa hay cargadores. Veremos, veremos. Hasta Gandesa creo que son unos 80 y algo. Creo que tenés que parar en Gandesa. Bueno, esto de aquí es Arnes. Esto que tenemos aquí es el camping de Arnes, en donde se puso el punto de control en el 2013. Así que vamos a girar aquí mismo directamente. No vamos a llegar a Arnes, vamos a ahorrar un poco de batería. Y ese ahorro va a ir por la ida y vuelta que he tenido que hacer a primera hora de la mañana para buscar el intercomunicador. Vale, estoy ahora mismo con un 59%, 97 kilómetros de autonomía. Ha bajado bastante, creo que el calor está haciendo mella bastante fuerte a la autonomía. Me pedía que diera gas. Digo, sí, sí, para dar gas estoy. Bueno, ya estamos en Gandesa. Vamos a buscar el cargador. Gandesa, Bassa, aquí hay uno. Estamos mal. Próxima apertura. Y esto es algo con lo que nos iremos encontrando junto con los cargadores que no funcionan. Cargadores que aún no están en servicio a la espera de algo. Burocracia, seguramente. Bueno, chavales, Gandesa, he ido a la gasolinera a comprar algo para comer y beber, refrescarme e hidratarme. Y estoy ahora en el primero que he encontrado, que me ha funcionado. Ha sido a través de la aplicación EV Charge. He tenido que dar de alta el vehículo, dar de alta la tarjeta. Y está cargando a 6,6 de nuevo. He llegado aquí con el 43% y aprovecharé para comer, con lo cual estaré una horita. Una horita, 15, me dice carga completa. Así que vamos a comer y a descansar un ratito, porque tela el calor que está haciendo. Tremendo el spot que me ha agenciado aquí en la sombra, en unos arbolitos. Hay un banco un poco más para allá, pero quedan las motos muy lejos. No quiero tocar ni casco, ni chaqueta, ni nada de lo que hay ahí. Quizá la electrónica está un poco expuesta al sol, pero bueno, aguantan bien. Así que nada, vamos a comer. A comer, a comer. Tela con las cacas de pájaro. Igual salgo aquí un poco perjudicado. Esperemos que no. Las largas esperas son lo que más quema a la hora de afrontar una ruta en moto eléctrica. Esto de estar parado una hora y media a la espera de poder volverte a subir a la moto es mentalmente muy agotador para alguien que está acostumbrado a parar lo menos posible. Y esto iría haciéndome ya en mi estado anímico. Bueno chicos, estoy ya al 90%, creo que es suficiente. Vamos a continuar. Debería estar otros 20 minutitos aquí para el 100%, yo creo que no compensa. Así que arrancamos de nuevo la ruta y creo que la siguiente parada va a estar sobre Mollerusa o Liñola. Depende, unos 120 kilómetros hay de separación. Arrancamos, que el sol ya está empezando a estar muy alto y no hay sombra que nos libre. Bueno chavales, arrancamos. 91% de batería, 160 kilómetros según dice aquí. Veremos si pueden ser más o realmente serán menos. Y aquí no tengo recibo disponible, ya que inicié la carga sin ninguna cuenta logueada a EV Charge, con lo cual no pude recuperar los datos de la carga, pero fueron más o menos 1 hora y 20. Así que calculo más o menos que el coste de esta carga fue de unos 2,80€. Dadme vuestra energía, cargad mis baterías, molinacos. Bajadote. No veas la bajadita, cómo ha influido, prácticamente el porcentaje ni se ha movido y la autonomía ha pasado de 130, 140 a 174 kilómetros. Circulando con vehículo eléctrico, las bajaditas son Dios, son God. Puta calor, mira, 40 grados. Llegamos oficialmente a los 40 grados hoy. El track entra por aquí y dice, bien mal estado, se recomienda no pasar. ¿Cómo? Pues sí que está jodida la carretera, ¿eh? Pero bueno, nada que no podamos soportar. 40 grados, 305 kilómetros, seguimos adelante. 43% de batería, 82 kilómetros de autonomía. Está empezando a entrar dolor de cabeza, con lo cual necesito hidratarme y ya. Una gasolinera para beber algo, mojarme. Nada. En algún momento pensé que era buena idea pasar por esta zona a esta hora. Tremendo. Es mortal la calor que está haciendo aquí. Bueno, chavales. Al final he parado en Mollerusa. Bueno, ya he pasado Mollerusa en la gasolinera que está al lado de la A2. ¿Qué es esto? Hay un cargador que también ha funcionado con la aplicación de EV Charge. Lo hubiera podido tirar a Liñola, que es donde había un Energy X-Way de estos. Pero ya que había aquí gasolinera, podía comprar cosas fresquitas. Me he comprado un Monster, me he comprado fría. A mí lo que me está matando es el calor. Me está matando mucho, 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 mucho el calor. Eso sería de esperar lo que no me esperaba que hiciera tanto. Pero bueno, paciencia tú. Paciencia. Esto me lo tengo que comer, vaya con moto eléctrica o no, ¿eh? Dale al like, por favor. Bueno, en estos momentos ya estoy teniendo mis dudas ya de que esto pueda ser factible. Primero, el calor me está matando. O sea, no puedo con el calor. O sea, se me está haciendo bola, no lo siguiente. Segundo, va a ser durísimo. Llevo 330 kilómetros o por ahí. Y cuando ves el mapa y ves lo que queda, quedan casi 700. Quedan 700, literalmente. Y tercero, si supiera que el vídeo lo va a petar, YouTube lo va a recomendar, valdría la pena el esfuerzo. Pero como sé que no va a despertar demasiado interés por el tema de que es una moto eléctrica, las dudas me asaltan. Me asaltan de si vale la pena o no vale la pena hacer este esfuerzo. De todas maneras, yo seguiré subiendo ahora, ya sea solo por huir de la calor. Veremos a ver qué hago más adelante. De momento ya he visto previsión de parar en tren para hacer la carga, después en Viella o proximidades. Lo que parece mentira, pero por lo visto en Viella no hay una buena red de cargadores. Y ya veremos esto, ya veremos. No sé, aquello que te saltan todas las dudas, todos los temores. No sé qué hacer. Bueno, sí que sé qué hacer. De momento seguir y más adelante veré, veré qué hago. Pero sí que me gustaría por lo menos acercarme a los Pirineos, claro. El proyecto que os he presentado al empezar el vídeo, que tampoco sé porque la intro tampoco la he grabado. No sé aún qué es lo que va a salir ni nada, o sea, no tengo ni idea. Yo salía con una idea, que es de ver si, quitando la limitación de las 24 horas, era factible o era posible hacer una Raider 1000 con una moto eléctrica. Y cuando digo Raider 1000 me refiero a la de 1000 kilómetros, cero. No contaba con este calor, no contaba con este fulminante calor. No me molesta el tiempo de parada cargando porque ya venía con esta idea. O sea, ya he salido, ya he iniciado el proyecto con esta idea de perder muchas horas cargando la moto. Muchas. Espérate, lo que me faltaba por el duro, tú. Pintan lluvia, pintan lluvia en los Pirineos. Y de hecho ya me han dicho por Instagram que estaba lloviendo en la Seu. No, no, hay un nubarrón de tormenta a saber qué es lo que sucede, tú. Me voy ya, tío, 85%, 84% tenía. Más que suficiente para llegar a tren, que será el siguiente punto de parada. Bueno, me ha dado un poco de tiempo a recuperarme del calor, tío. Madre mía, tú. Y para esta carga, 91 minutos, 7,73 kilovatios hora con un coste final de 2,71 euros. Claro, es que ni me acuerdo si en el 2013 hicimos este mismo recorrido. Porque en 2013, cuando la Raider empezó, y de hecho creo que duró 3-4 años esta misma manera de hacerlo, ellos te daban los puntos de control y tú te hacías la ruta que querías. ¿Qué pasaba? Pues bueno, durante muchos años la gente se hacía la ruta de la vía directa. En 2013 no fue menos, al ser el primer año nos marcamos la vía directa. Así que más adelante, para que la gente estuviera más obligada, en cierta manera, a hacer la ruta propuesta, pusieron los puntos secretos, puntos máster que tenemos hoy en día. Bueno, chavales, estoy en Port de Comiols, he parado a cambiar baterías porque se me han agotado las dos. Quería hacer un vuelito de dron, pero justo aquí delante mío, justo aquí detrás mío, en la aplicación de EnAire, que es la que uso para saber si se puede o no se puede volar, está marcado en rojo, con lo cual no se puede volar. Supongo que es tema de reservas de animales, reservas de aves y todas esas cosas, pero lo que estoy viendo es lo feo que pinta, ¿no? Sí que es cierto que Meteocat, la aplicación, la página web de la meteorología de Cataluña, pintaban que por aquí estaba lloviendo, pero pensaba que se escamparía un poco, pero no sé. A ver si la vamos a tener. Pues nada, chavales, cambiamos baterías y vamos a continuar. Quedan 70 kilómetros de autonomía, está con el calor. Yo estoy convencido que es el calor que hace que la batería se agote más rápido de lo que yo estaba esperando. Bueno, salimos de Col de Comiols, vamos a ver si nos mojamos o no nos mojamos. Bueno, tío, pues yo creo que ya tengo la decisión tomada, ¿eh? Yo pues ya no voy, ¿eh? ¿Voluntariamente? No. Bueno, llegamos a tren. ¿Cargadores que tenemos aquí? Pues sé que en el Sclat, igual en la Repsol, donde siempre repuesto también habrá otro. Aquí en esta plaza hay unos. Creo que es de EV Charge también. No hay en la gasolinera, ya se lo podrían poner. Vamos al Sclat. Me cago en su madre. Que no hay ni máquinas. No hay, para no haber, no hay ni máquinas. Bueno, vamos a ir a donde tenía yo fichado, al paseo. Bueno, gente, ya estoy en tren. Ha ido de canto honduro que no me hiciera caca encima, porque he probado el cargador este que está aquí atrás. ¿Este? Sí, creo que es esto de aquí. Porque tiene dos conectores tipo 2 y no, y no. Lo he activado, pero no ha empezado a cargar. Yo creo que me estaba equivocando y estaba activando el otro, que es este, el que estoy ahora de aquí. Este tiene, por suerte, tiene un cargador, tiene un conector, un cable, ya, que es tipo 2, así que he podido cargar en este. Y de momento está cargando a 6,6. Está al máximo de momento, estamos al 42%. Por un momento me he visto buscando un enchufe suco de cualquier negocio o de cualquier casa y que me prestara un poco de carga, aunque fuera a 1,2. Pero bueno, por suerte estamos cargando y está haciendo un vintecito como que va a llover en breve. Así que mi decisión es ya regresar a casa. No se ha podido completar el reto. ¿Se podría o no se podría? Yo creo que sí que se podría en dos días, sin la limitación de las 24 horas. Pero lo que está claro es que a mí el calor este que he sufrido me ha matado. Y paso ya de sufrir más, paso de mojarme, porque sé de buena mano que más arriba está lloviendo. Yo creo que hemos hecho ya, van a salir, yo apuesto por unos 600 kilómetros de la ruta de hoy, que no será moco de pavo. Pero no se acaba aún el vídeo aquí, queda la vuelta. Si queréis verlo, quedaros, porque vamos a ver cómo pasamos la noche en la carretera. Por cierto, me voy a ir al supermercado este aquí delante antes de que cierren y me voy a comprar algo para cenar. Vamos a cenar y mientras esta se carga, ha empezado muy bien a 6,5 o 6,6, pero ahora ya ha bajado a 5. No sé si es igual, es que es normal, o del cargador o de la moto. Pero bueno, es lo que hay. A ver si por lo menos esta descarga un poco más rápido que en Mollorusa, porque me he pasado una hora y media para llegar al 80%. Espero que aquí tarde menos una horita, horita y cuarto, al 100%. Venga, va, apostamos. Y esta tremenda multiestrada del año de la Gatapun. Mira el motor, tío. Buah, tiene trinchada. Efectivamente y no, se va a hacer de noche, con lo cual tengo un plan. El caso es que tengo 130 kilómetros para llegar a casa y aquí con un 80% tendría una autonomía de 150. El plan sería llegar de una sola tirada, pero no me fío. Y si tengo que esperar al 100%, me quedan aún unos 40 minutos más de carga. El caso es que no sé si esperar o salir ya que ya está el 80%, 150 kilómetros de autonomía. Todo cuesta abajo. Mentira, hay puerto. Vosotros creéis que llego con un 80%, 130 kilómetros. Me dice autonomía 150. Bueno, chavales, caído a la noche ya. 9 y media menos 5 minutos. Vamos a por el último reto. El reto de regularidad, el reto de resistencia, el reto de estirar la batería. Por Dios, estírala. Nos vamos a casa. Hostia, me dan calambres en los pies de lo deshidratado que estoy. Me cago en. 130 kilómetros, 160 de autonomía, un 86% tengo. Qué tiempo que no voy de noche, ¿eh? Ya me he traído las gafas del lejos. Lo malo de esto es que es prácticamente tiempo de carga, tiempo de marcha. He estado cargando más o menos una hora y media y una hora y 50 dice que es lo que tengo para llegar a casa que es más o menos lo que nos vamos a fundir la batería. Tienen que mejorar mucho aún los tiempos de carga, las velocidades de carga, las capacidades de las baterías para que esto pueda ser una opción, el viajar con una moto eléctrica. He salido de tren con 30 kilómetros de margen y mientras estoy subiendo con mi Olds ya estoy por debajo. Me quedan 106 kilómetros y me marca la autonomía 106. Estoy a la par, pero vamos a seguir bajando la autonomía. Yo no entiendo esto. Bueno, sí, sí que lo entiendo. Ahora cuando baje va a volver a subir la autonomía, pero es que no... Ya estamos por debajo otra vez. 105, 106. Bueno, nenes, no sé si me veis, pero estoy aquí. Ahora ya estamos en descenso. Por suerte la autonomía ha subido a 124. Tenemos 87 kilómetros. Estamos en Agramoon. 50% de batería. A punto de llegar a los 500 kilómetros. Y nos quedan 64 para llegar a casa. 58 minutos. 94 de autonomía según la moto. Bueno, me marca 22 kilómetros, 23 kilómetros de margen, pero tenemos cual de venta y por el medio. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Vale, después es bajada. No me gusta el ir todo el rato pendiente de esto, tío. Hay que seguir mejorando lo de los tiempos de carga, lo de las capacidades, lo de las autonomías. No puede ser, tío. Es una pena, ¿eh? Al final estas motos son para lo que son. Y para viajar, pues no. Y para largas distancias, pues menos aún. Vamos a acoplarnos. Aerodinámica al máximo. Verás tú cómo nos llevo. 28%. Bueno, estamos en Beltal ya. 35 de autonomía. 24% no es manera de ir. Una carga completa no te va a poder hacer de ninguna manera más de 150 kilómetros. En ciudad, claro. No, que en ciudad, claro. Las autonomías estas que rezan de 268 es en ciudad, claro. Regenerando, pim pam, frenada para aquí, frenada para allá. 500 y pico kilómetros llevo yo y no, y me he dado cuenta que no. Bueno, chavales. Sin cámara frontal porque se ha acabado. No creo que ha sido la tarjeta. Llegamos a casa. 8% de batería. 565 kilómetros hoy. 50-50. Tiempo de carga y de ruta. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que la movilidad eléctrica para el mototurismo aún está muy lejos de poder ofrecer una opción alternativa a las motos de combustión. Mejorar tanto la capacidad de las baterías como el tiempo de carga es esencial para poder siquiera considerar este tipo de motos para viajar o simplemente para salir de ruta con los amigos el fin de semana. Como habéis visto en el vídeo, era prácticamente un 50-50. 50% rodando y 50% del tiempo cargando. Y esto es insostenible para proponerse hacer una ruta de más de 300 kilómetros. ¿Y por qué 300 kilómetros? Pues porque si hacemos 150 por la mañana y 150 por la tarde y aprovechamos para cargar mientras estamos comiendo, pues al final, pues una ruta de 300 kilómetros te la puedes hacer. Pero estaríamos condicionando también a nuestros compañeros de ruta a tener que parar en restaurantes donde haya un cargador disponible. Porque esta es otra. Siempre han habido muchas críticas de que la red de cargadores fuera de las grandes ciudades no está preparada para la movilidad eléctrica. Pero la verdad es que me he encontrado con un panorama muy diferente durante el recorrido de la Raider. He visto que hay muchísimos puntos de carga que me permitían flexibilizar estas paradas. Pero eso sí, cruzando la plana de Lleida, allí sí que estaba un poco más, era un poco más un desierto, porque si quería cargar allí tenía que desviarme de la ruta prevista. Y en cuanto a las colas para cargar, porque esto también se ha hecho mucha demagogia y mucha coña, pues cero, ninguna cola, en ningún momento he tenido que esperar en un cargador para que estuviera disponible. Siempre los he encontrado al 100% disponibles. Y os preguntaréis, ¿cuánto ha costado eso? Pues sin contar la carga inicial que la hice en casa durante la noche anterior, hice cinco paradas, de las cuales ya habéis visto durante todo el vídeo los datos de las mismas, suman un total de 8,80 euros. Aproximadamente por los 550 kilómetros que hice. Barato es. Con 550 kilómetros se hubieran ido mínimo 30 euros de gasolina. ¿Compensa? Yo creo que no. Para una movilidad urbana, sin duda. Pero para un mototurismo tal y como lo concibimos hoy en día, no. Si como ya he dicho, se mejorara la capacidad de las baterías, tenemos 17,3 nominales, son unos 15 reales, y una velocidad de carga de serie de 6,6. Eso es muy lento y es poca capacidad, ya que en carretera abierta nos da una autonomía de 150 kilómetros apenas. Yo creo que la tecnología está ahí. Si ofreciéramos unas autonomías de 250, 300 kilómetros en lugar de estos 150, 170 en esta cero, en carretera abierta pues la cosa cambiaría mucho. Y la tecnología está ahí. Como he dicho, tenemos cargas ahora mismo de 300 kilovatios. Tan solo que fuera a poner el CCS2, el de 50 kilovatios, ya la cosa cambiaría bastante. Y si ampliáramos la batería después de estos 17 a unos 20 o 20 y algo, tendríamos bastante más autonomía. No sé, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre la tecnología que tenemos hoy en día, si le veis futuro a esto, si tenéis una moto eléctrica, también me gustaría saber vuestra experiencia. Sin más, agradecer a Ciro España que me haya prestado la moto para esta prueba y como siempre decir que sobre la moto ya hablaré en otro vídeo, ¿vale? Sobre más, sobre la parte ciclo y todo eso, y potencias y las sensaciones que he tenido al conducirla. Sin más, chavales, le podéis dar un buen like si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante, podéis suscribiros porque vamos subiendo semanalmente. También podéis comentar, como ya he dicho, podéis compartir con quien creáis que le pueda ser de interés. También os pediría respeto, por favor, no tiréis hate por tirar hate. Yo os recomendaría que lo probarais y entonces ya poder criticar o no con conocimiento de causa. Así que sin más, chicos, sed buenos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!